Soy Tomasir, soy humanista, fundador del Partido Humanista, y he sido fundador de muchas cosas que no nos han resultado. Fui fundador de la concertación, de la cual los humanistas nos retiramos al poco tiempo porque sentimos que se desviaba de lo que era el proyecto original, que era recuperar la democracia con participación, para realmente construir un país con justicia social y no solo votar cada cuatro años. Fui fundador del Juntos Podemos, que también fracasó, fracasó porque algunos creyeron que era más importante tener cargos que la construcción de una alternativa, que es la que estamos hoy día con el Frente Amplio, junto con Fernando, junto con Manuela, con tantos otros. Este es un proyecto que tiene que ver con cómo se construye un país en que realmente se respeten los derechos de las personas, en lo que yo llamo el país del buen trato. Vivimos hoy en un país del maltrato. La gente se siente maltratada, todos nos sentimos maltratados, ya sea porque la gente trabaja, se esfuerza durante 30 o 40 años para terminar recibiendo una pensión miserable, o porque tiene que endeudarse para que sus hijos puedan ir a estudiar a la universidad, o porque tiene que estar desde las 6 de la mañana llamando al consultorio para finalmente lograr entrar la llamada y que le digan ya no quedan horas, pruebe mañana, o porque tiene que estar en el Transantiago dos horas para llegar a trabajar a Maipú, a Quilicura, a Cerrillo o a otro lugar. Es un país del maltrato. Y nosotros creemos que es posible construir un país del buen trato. Un país del buen trato significa un país en que hayan derechos, en que la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, las pensiones y el medio ambiente no sean negocios como es hoy día, sino que sean derechos humanos fundamentales, respetados y garantizados. Eso es posible aunque nos han hecho creer que en Chile no se puede. Hoy día aquí todo es negocio. Y si bien la derecha y la concertación o la nueva mayoría no son lo mismo, han ido aplicando un mismo modelo, una misma mirada de sociedad. En el Frente Amplio estamos convencidos que es posible una construcción diferente. Por eso los temas generales que ya nombró Fernando. Una asamblea constituyente para tener una constitución democrática. Somos el único país del mundo, que me corrija el constitucionalista, que 27 años después de una dictadura, seguimos con una constitución heredada de la dictadura. Hay que terminar con el CAE. No puede ser un negocio la educación. Es un derecho. Hay que recuperar el agua. No puede ser un negocio. El único país del mundo también en que el agua es privada, cuando el agua debe ser un derecho de todos. Y a nivel del distrito, por cierto, que tenemos planteos y propuestas muy concretas. Si me quedan 10 segundos, los voy a mencionar rápidamente. Acá hay excelentes clínicas y grandes universidades. Nosotros queremos promover que esas clínicas y universidades tengan un pequeño porcentaje garantizado para los sectores más carenciados del distrito. Y con eso generar un modelo que podamos mostrarlo al resto del país. Este distrito, que es una suerte de pequeño Chile, en que está Locurro, San Damián, pero también están sectores tremendamente carenciados. San Luis de Macún, Lormía, Faena, Colón 9000. Queremos buscar mecanismos de integración en que todos se sientan ciudadanos con derecho, con respeto y con buen trato. Gracias.